Hola a todos, Alex, al habla, estamos en Far Cry 3 y que he estado haciendo fuera de cámara Bueno, en el último episodio estuve haciendo misiones secundarias He seguido haciendo misiones secundarias Tengo el mejor rifle del juego ya, el que dije en el último vídeo, ya lo he comprado He comprado la pistola dorada esta, que tiene un punto de mira y tal Las armas especiales no se pueden modificar, así que tanto esta como el rifle No puedo modificarlos El rifle es... espérate... este Me he comprado también... bueno, me lo he comprado, no, me lo he puesto Esto es un rifle normal, un rifle de asalto como puede ser este de aquí Pero tiene silenciador Coño Malditos perros Así me gusta Y nada, el rifle francotirador este Es un... madre mía, destruye coches de un disparo O sea, es una salvajada y mata a los pesados también de un golpe He estado cogiendo... he estado haciendo misiones secundarias de las azules He estado cogiendo algunos... Algunos trofeos de esos, o como se llame, estatuillas Y... un montón de cofres y cosas así Hasta tener dinero suficiente para comprarme tanto el rifle como la pistola Y nada más Vamos a continuar con la historia Que la tengo que hacer por ahí Vamos a seguir el caminito O tengo que girar por aquí, a ver En esta misión en teoría tengo que ser... Vamos a ir por aquí creo, eh En esta misión en teoría tengo que ir sin que me detecten Me habéis dicho Así que me da un poco de miedete, macho Lo mismo... Lo mismo voy a tener que repetir unas cuantas veces No sé Pero bueno, llevo el rifle este con silenciador Y llevo el francotirador pesado por si acaso Que es que destruye coches Vamos, y lanchas Eso es increíble Y a los pesados, vamos, los evaporas A ver Que toca hacer Ah, tiene que estar por debajo No puedo dejar que nadie me vea hasta que me cambie No puedo matar a nadie, los pondría en alerta O sea, no puedo matarlos ni dejar que me vean The fuck Vale Ha sido algo que se levante No puedo saltar al tenote, muy arriesgado No puedo hacer nada Vale Madre mía No puedo matar a nadie ni me pueden ver Hasta que consiga la ropa, tío Porque guardan la ropa tan abajo, macho ¿Qué pondría en alerta? Una polla Si yo se lo mato y lo escondo por ahí Vale, a ver si Vale, a ver si cruza por delante mía sin verme Y salto para allá No sé si me va a ver, eh A lo mejor sí Vale Ay, Dios mío Qué mal lo voy a pasar en esta misión Bueno, al menos puedo repetir desde sitios cercanos Vale, aquí sí Aquí sí me puedo quedar En teoría aquí no debería verme Sí Dios, me está viendo que flipas Mira eso Aquí, hola Hay muchos puntos de control Eso me gusta, ¿ves? ¿Qué ha sido eso? Vale Un momento ¿Y ahora? Vale Madre mía Qué mal rato estoy pasando, tú No, pero vamos, vamos Vamos avanzando, eh Vamos avanzando Dentro de todo lo malo Estamos avanzando Y... Joder No está mal Eres un ninja Pilla el botiquín De paso Bien Porque guardan Los uniformes tan abajo, tío Pues que abajo llegan los nuevos reclutas Sé que tenía que quitar solo un nuevo recluta Tenía que matar a un nuevo recluta y tal Pero... ¿Por qué llegan por abajo, tío? No lo entiendo Ay, a ver Que quiero infiltrarme Y poder matar al... Hostia puta ¿Y a este cómo lo...? Ay, hola Soy un mago, eh ¿Cómo juego con su mente? Este no debería ni tocarlo En principio No debería verme Ah, pues sí Me está viendo, sí No Sí, no Sí, no Sí, no Me ve un poco O algo No me ha visto ahí andar Agachado por aquí No es mejor Good A ver Vamos a fijarlos Para tenerlos en el mapa Y tengo que llegar hasta allí ¿Puedo pasar por las hierbitas estas, no? Supongo Me da igual los cofres, eh Madre mía ¿Buscar una entrada más segura? ¿Pero the fuck? ¿Cómo lo hago? ¿What? Joder, me he levantado un segundo, tío A ver ¿Puedo tirarme por ahí? A lo mejor Es más segura Porque es que por ahí no voy a pasar, eh Imposible, vamos Al menos no me falta trabajo Puf Que no puedan matar a nadie No me gusta, tío O sea, que si matas a alguien Y ven el cadáver, vale Pero Que no puedan matar a nadie En ningún momento Me parece Una muy mala elección La verdad Supongo Es que lo único que se me ocurre Es poder Saltar por el agua En algún momento Es que si no ¿Cómo cruzo por ahí, tío? Si es una salvajada Y como cinco enemigos Y un pesado O sea, no sé Me van a ver seguro A ver ¿Qué es eso? ¿Me han visto? Eh 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 Vale Buscaré una entrada más segura Buscar una entrada más segura Pero ¿Cómo, tío? Tengo que ver, tío Oigo algo Tengo que mandar dinero a casa Con el próximo pato Es ahí, tío Es una mierda Dios A lo mejor es por aquí, tío A ver Vale, no No Vale Por este lado Estoy intentando mirar todo lo que puedo Antes de que me maten Sí Tiene que ser rodeando toda esta zona Pero hostia puta, tío Voy a sufrir aquí Como no está Vamos Uf A ver Vamos Me lo voy a pasar Pero Me va a costar No sé, es que Me queda claro Que si me agacho Y hago poco ruido Les cuesta más detectarme Pero aún así A veces Por ejemplo Antes Estaba detrás de una caja Que se me veía, tío O sea Es que va en contra De cualquier cosa lógica Se me veía Y no me ha visto Porque estaba agachado Detrás de una caja Sabéis O sea Es un poco Extraño Vale Así se se mueve Quiero que se quita De aquí en medio Calla, coño Una entrada más segura ¿Y yo qué coño? Dios, que bien, eh ¿Cuál es el siguiente paso, tío? Ahora ha tirado la piedra ahí Y ha ido ese de ahí ¿Lo veis? Ese es el que se ha movido Pero claro Yo quiero que se quiten La mayoría O todos ¿Cómo hago esto, tío? Ah, coño Qué pena Yo digo, ¿en serio? Es aquí Debería pedir un aumento ¿No será para tanto? No 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 Ah 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 Dios Maldito juego Es que la única herramienta que tienes para ser silencioso Es agacharte No tienes ninguna herramienta más ¿Sabéis? O sea, en Metal Gear, por ejemplo Que me he pasado el primero y el segundo O sea, en Metal Gear Solid No los de Lanes Tenías un montón de herramientas para ser silencioso ¿Sabéis? O sea, podías meter de la cajita Ese tipo de cosas, ¿no? Podías ir agachado Pero podías tumbarte Meterte bajo algunos sitios Ese tipo de cosas Aquí lo único que puedes hacer es ir agachado O sea, no me gustan Las pocas herramientas que tienes Solo estoy yendo agachado y tirando rocas Que no sé en qué momento Ver una roca volar y caer en un sitio Y solo dicen Oh, un ruido Y no dicen Coño, a lo mejor hay alguien lanzando putas rocas Hostia, le he dado Uy, que me estoy cayendo en la nada Mira esto Que le tiraron una roca Pero no darle a él Si le da así Que se ponen nerviosetes Madre mía Madre mía Lo que me va a costar pasarme esta misión Tío Joder Bueno, parece que me queda poco Al menos O sea, solo es esta última zona Esto suena como un pollo Vale Vamos a fijar todo lo que pueda A ver Necesito que este Se quite de ahí No, no No me convences No sé yo si traerlos hacia este lado Ha sido lo mejor Oh, ya, ya No se mueven Venga, moveos, cabrones Dios Viene uno de los pesados Y todo A ver What's going on? ¿Qué ha sido eso? Hostia Ay, Dios ¿Otra vez? ¿Pero qué es? Joder Lo habré imaginado Se supone que puedo pasar Es que es lo que no entiendo Tío, a veces Vamos Ahora tengo que intentar Que algunos suban Deberí Digo yo, vaya Tiro uno pa' ahí Vamos a intentar quitarle aquí Todos los que podamos Si algo que alguno de estos Uff Me ha intuido No me jodas En serio Hay que ocuparse No Quería que se fueran para allá A ver si puedo hacer Hostia No Vale Vale, giros pa' allá No, no, no Chico, el barco de Hoyt Dios 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 Sí Sí Me lo he pasado Dios Maldito sufrimiento No No Tengo que estar aquí En el barco también Sin que me vean Uy, reclutilla Ahora sí Ahora soy un recluta Claro, lo dije Manga larga Era el secreto Toma ya Desde una cueva le llamas ¿Sabes? Sam Estoy listo Aquí dice que el tipo se llama Foster ¿Cómo debo actuar? ¿Como un Foster? Recuerda Créetelo Debes creerte tu propia mentira Buenas ¿Qué tal? Aquí Siendo piratas Malos Corsarios A tope ¿Se puede matar ya? Listo Siguiente Vamos Avanzad Muy bien Vamos, vamos, vamos Andando ¿Tú ya estás? Vale Otro Bien, Foster ¿Qué tal? Eh ¿Quieres pasta? Sí ¿Por qué crees que estoy aquí? Y acaban de matar a un local llamado Buzz Su imperio se está cayendo a trozos Sus chicos hacen dinero a manos llenas Saquemos tajada ¿Y qué hay de Hoyt? Tiene otras preocupaciones Ahora es un puto buffet Pero no va a durar siempre Así que come Bien Claro que sí Quiero matarle ¿Lo puedo matar ya? Ve a oír el discurso Eh Como le digas algo de esto a alguien Serás un puto carajo ¿En qué momento le parece una buena idea decirle esto a un recluta? Pregunto, eh A ver ¿Cómo va la cosa? En primera fila, obviamente Para que te detecte Mis nuevos y relucientes empleados No voy a mentiros Estamos aquí por la pasta Pero es la felicidad de mi gente Lo que me motiva cada mañana Mi padre Descaché en paz Era minero Se levantaba al amanecer Se fumaba un cigarrillo Y bajaba a las entrañas de la tierra Para ese hombre Maravilloso Tienen gente encerrada abajo Todos se ríen Somos corsarios Matad a cualquier nativo Tercero Los beneficios Son míos Soy comprensivo Pero si rompéis Cualquiera de las reglas ¿Lo mata? ¿Lo quema ahí dentro? ¿En serio? Madre mía No está loco Otro loco Cosazo en el horno Hasta que vuestra piel cruja Como la de un pollo Ya sabes lo que necesito Una buena casa Vale Otra cosa Esos salvajes Quieren destruir el trabajo De toda una vida Que sepan quienes somos Va a convertir en el nuevo Va a convertir en el nuevo Va al que me mate ¿No? En teoría Disparemos balas al techo Desaparecido Siempre desaparecen Usa la barca para salir del cenote Me voy nadando ¿En serio? Me ven robar aquí Los cofres estos Y no hace pregunta Nadie Voy a ir andando A lo mejor A lo mejor A lo mejor Por donde se han ido ellos Ajá Esto tiene más sentido ¿Ves? Oh Oh que maravilla tío Ser indetectable ahora ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tal va? Venga esto no es nada Ay vámonos Y me voy así O sea soy un recluta Y cojo una lancha Y me piro Sin más Nadie va a hacer pregunta De por qué estoy haciendo esto Ni nada Todo el mundo ya asume Lo que tiene que hacer Yo podría haber pegado un tiro ahí Habría muerto Pero coño Lo intentas Te pegas un tiro Y saltas por la borda Y intentas escaparte Acabo de bajarme del barco Ahora puedes moverte Entre los corsarios Pero que no te vean Haciendo nada sospechoso Como matar Estrangular Poner bombas Electrocutar Das bien tu papel Jason Uno de los hombres de Hoyt Me ha dado una idea Hay un grupo de traidores Que quieren robarle Si mato a estos tíos Hoyt confiará en mí Claro La maniobra a Dresden Buena elección Sería más rápido No matar a Jason Brody Pero eso está descartado Porque soy yo ¿Lo pilláis? Que lejos está tío ¿Dónde los busco? En un viejo templo Te daré las coordenadas A ver Dame las coordenadas Y mira a ver Qué torres puedo activar cerca Porque es que Esa está como A tomar por culo A ver Hostia No hay ninguna torre Por aquí ¿En serio? La más cercana Es esta Y el templo está Hostia puta ¿En serio? Campamento eco Ah, puedo irme A los campamentos Ahora Porque soy un corsario Güey Vamos a ir directamente Ahí Vamos a intentar hacer Ya que he tardado tanto En hacer esta misión Tío Vamos a intentar Ay, puedo recuperar El campamento Directamente Los campamentos Que vea Mola porque Ahora en teoría Puedo entrar Y desactivar Las alarmas ¿No? Y reventarles la cara Porque como No me pueden detectar Hasta que no haga Algo sospechoso Solo atacarán Si les provocan Mátalos sigilosamente Ok A ver Vale ¿Cómo sé Quienes son Los capitanes Tío Vea el viejo Templo Vale, eso ya lo tengo ¿Eso es el VIP? Sí ¿Sabe que me han detectado? A mí me la pela Si me detectan, eh Vamos, me importa cero Mientras la misión No se... No se... No hay nada Espero que el último Tenga algo útil Sí, el último Pero es que el último Puede estar... You know Vale Este es el trabajo Para este arma Venga una bruzo Venga una bruzo Ay, míralo A ver A ver A ver Qué justo Qué justo Qué justo, tío Quita mucho, eh La puta arma esta No está mal Uh, me ha atado Cada vez Quita mucho Si consigo darle a alguien Porque a este paso Madre mía Capitanes Pero dónde están Pero dónde están Pero dónde están, tío Dejad de pegar voces Tengo que fijarlo A ver Vale, ya Eres un pesado Es que me da tan Es que me da tan igual Que me detecten No me puedo importar menos Eh Vale Digo, Dios No me deja buscar No me jodas Vale, ya La lista no está Pero esto es Una nota Márchate de la zona Madre mía ¿De qué calibre Tienen que ser estas balas, tío? Es que destruyes coches Los empujas hacia atrás Cuando les das Madre mía Qué salvajada Sam, me he visitado el templo Maté a los tres Nada La hoja es esquiva Esto me entristece Sí Pero he encontrado una nota Van a reunirse dentro de un par de días Y parece que es importante La hoja de conspiradores estará allí Estoy feliz otra vez Mientras Debo arreglar algo para hoy ¿Quieres echarme una mano? Claro Como me da misióncillas Para alargar el juego Sin realmente mucho sentido Vamos para allá Directamente He estado mucho fuera de cámara Haciendo misiones Vale Ah, vale Es que se roja la puerta Si no, no puedes abrirla A ver qué me cuenta A ver qué quiere prepararle al Hoyt Seguro que de la muerte va a ser espectacular Del Hoyt este No creo que sea simplemente un disparo Algo tienes que hacerle súper especial Porque al fin y al cabo Es por su culpa todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Los piratas Atacan los campos de cultivo de Hoyt Han plantado bombas Y debemos Desactivarlas Vale ¿Listo? Madre mía, está loco ¿En serio? ¿Y cómo sabemos dónde hay bombas? Ah, que vamos ahí a Cholón ¿Qué se dice? Venga Bueno, es Si me dan dos potiquines Ah, vale Que lo hace él Guay Está muy chula este arma, la verdad Va bastante bien No tienen ni que apuntar Eh, no te escapes, perra Vale Esto se está caldeando, dice En la casa en llamas Y estoy desactivando una bomba dentro Ah, vale Que ya lo ha hecho Es un mago Vamos, loco Joder, cómo se extiende el fuego, tío Por favor Venga ya, tío Ha tirado una Y mira la que ha liado La ha desactivado O tiene que volver Ahora puede volver a entrar ¿No? Pues le ha quedado una Le ha quedado una Para desactivarla Bien esto Uy, como han cambiado los colores del mapa ¿No? ¿Qué cojones ha ocurrido? Ha tardecido un poquito Esto es para quedar bien con Hoyt Porque ha dicho que eran las plantaciones de Hoyt Y que Vale, no le doy detrás Vale Por favor, que no vengan los de Ah, desde el tejado Uy Yo le haré caso, tío Es un mago Ya voy No Me caguen Pues nada Vale Entre la munición que tengo La que hay Los botiquines y todo eso Madre mía Es que es imposible, tío Es el momento Adiós, coche Espérate Venga, una bruza Con uno lo rompes ya Pero tarda un poquito en romperse He visto un francotirador Como viniendo de por allí Ah, amigo Venga, una bruza Vamos a recargar No se mueve porque hay fuego, ¿no? Ahora hay que esperar a que se apague esto Y está anocheciendo a la vez Bueno, voy a aprovechar para recargar todas las armas Al menos son misiones de disparos Que me gustan como 100 millones de veces más que las otras Así que Venga, tío Vamos Si es por aquí, además Venga, señor Venga No te alejes Ay, Dios mío Venga Ya se apaga el fuego Venga Ya puedes andar Hay alguien dentro, ¿no? ¡Oh, Dios! Otra vez fuego, ¿no? ¡No! No Tiene tanto miedo mi pequeño amigo al fuego Que no ralentiza las misiones ¡Oh! Va por ahí ¡Míralo! ¡Acción evasiva! Vamos por el lado Ah, tú puedes Yo te cubro Hostia puta, ¿en serio? ¿Por qué me ha dado un lanzacohetes? Torreta de ahí Creo que dormiré más tranquilo ¡Ya! Torreta, ¿qué dice? Torreta Hostia puta ¡No! Un momento ¡Ah! Que poco me gusta el cambio de arma en este juego, tío ¡Ah! Espérate ¡Tuturú! Mientras no vengan pesados No necesito ni sacar el francotirador ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Ya qué! ¡Uyento! A mí no me parece ¡Ay, Dios! O sea, no me parece muy, muy práctico el lanzacohetes, la verdad Hombre, para tirar al helicóptero es lo mismo, sí, pero... A ver Vale, lo mismo Vale Ok Y ya está ¿Dónde vas? Le diré a Hoyt que trabajas conmigo Así te ganarás su confianza, ¿ya? Aún así necesito la lista Ya, es verdad Creo que sé dónde podría estar Cerca de una colonia minera abandonada en el valle Vale, echaré un vistazo ¡Cuántas cosas están pasando, tío! No olvides sacarle una foto a los culpables ¡Ah! ¡Qué malote! Vale, con mi pistolita Un lanzacohete No me interesa A no ser que pase algo especial Me es poco útil Vamos a pillar munición Creo que estoy lleno de munición otra vez, tío Madre mía Llega un momento en que no tienen ni que comprar munición ¿Para qué? Vale, pues vamos a ir a esa torre de radio Esa que está por allí La pillamos, así abrimos esta zona Y... Y poco más, creo yo Bueno, es que he estado mucho en la misión esa de... De incógnito, macho O sea, he tardado demasiado en hacer esa misión A ver si podemos subir por ahí Que, por cierto Debería tener mínimo dos puntos, ¿verdad? Hostia, cuatro Flipa Vamos a pillarnos la eliminación pesada Que es esta de aquí Esa es la que quería Es igual No necesitan ningún tipo de habilidad para hacer eso Quita la pistola al enemigo para matarle Recarga rifles Un 25% más rápido Eso me gusta Y dispara el de la cintura más preciso Vamos para allá Bueno, pues al final no está mal Me he pasado la misión que me daba miedito hacerla La verdad La de ir totalmente de incógnito Me la he conseguido pasar Me ha costado, pero lo hemos conseguido Y... Y no deberían... O sí ¿Qué pasó de esta gente? ¿En serio está tan lejos, tío? ¿La torre? ¿Por qué todo está tan lejos en este puto mapa, tío? Buenas No se caga nada malo Jope, quería usar el coche Pues eso Nos hemos pasado la misión de incógnito Ahora ya soy uno de los corsarios Y hemos hecho dos principales también O sea que, bien Hemos avanzado bastante No creo que quede mucho Hay gente que me dice No, ahora vas por la mitad Por el tema de que hay dos islas Y ahora estoy en la segunda Yo creo que esta isla es mucho más corta que la primera La verdad Primero porque cuando llegas a este punto Ya tienes muchas cosas secundarias hechas A no ser que quieras completarlo al 100% Yo ya tengo Realmente Casi todas las mejoras puestas Y tengo las armas que quiero ya Así que no voy a hacer ninguna misión secundaria más A no ser que, yo que sé Que se alineen los planetas Estoy yendo para allá Es que la misión está detrás de esta zona O sea que Tampoco viene mal hacer esto Uff Casi me parto el cuello Sí, puedo abrir el de este cuando quiera Pero Tampoco va muy bien Primero porque siempre es en caída Y segundo porque tienes que abrir el paracaídas Después tardas un montón, macho Si prefiero saltar al agua Y después correr Total Puedo correr indefinidamente ya Vamos para allá, venga No nos quedan muchas torres de radio Las torres de radio De las pocas cosas que las tengo casi todas Voy a intentar encontrar una subida más ligerita Tiene que haber hierba Si hay hierba puedo subir andando Si no me resbalo Si solo hay verde Mala señal A ver, vamos para allí ¿Es por ahí o por aquí? Por aquí no voy a poder subir ¿Será por el caminito? ¿Por este? A ver si me queda poquito Me compré ayer en las ofertas de Steam El Far Cry 3, el Blood Dragon La expansión esa que hubo Que es como futurista Y ahí disparan láser Y cosas así No sé cuándo la jugaré No puedo aseguraros que lo juegue Después de este Porque estoy ya un poco Saturado de Far Cry De momento He jugado muchas horas seguidas Pero lo tengo ahí Así que Puede que en algún momento lo juegue A lo mejor Me apetece Y lo juego sin más No lo sé Pero bueno Dios, lo que me ha costado llegar Por favor ¿Va a resultar sospechoso Para ellos que entre Y la active O no pasa nada? No creo que pase nada Si ni se fijan en mí ¿Quién deja aquí 29 dólares? ¿Y por qué motivo? O sea ¿En qué momento? Dice Voy a dejar aquí 29 dólares Ni 30 Ni 33 29 Oh, y amanece Parece hecho aposta, macho Siempre que me subo una torre de estas Amanece, tú Vamos para arriba Y... Ojo, qué peligro, tío Tener que subir saltando Y cogiéndote Madre mía Que te caes de ahí mal Y estás muerto, eh Bueno, ni mal, ni bien O sea, te caes de ahí Y estás muerto A no ser que seas el protagonista De Wolfenstein Y entonces te levantas Y sigues con tu vida Y ya está Porque eres inmortal ¡Ole! Me ha costado, eh Joder, que sí me ha costado Bien Lo hemos conseguido A ver Ahora echamos un vistacillo Rápido Torre 13 18 Me quedan 5 A ver El objetivo actual Está al lado De dos zonas De estas, tío Debería liberarlas La verdad En fin Lo dejamos por aquí Ya digo No tiene pinta De que quede Muchas misiones principales, eh Así que nada más Sale Hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!